Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un video sobre como lubricar el clutch o el chicote del clutch de tu motocicleta Este mantenimiento sirve para alargar la vida de tu chicote Y también pues obvio para que no se te esté reventando a cada rato el chicote Entonces, pues antes de comenzar quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales En la descripción del video les estaré dejando los links de Facebook, Instagram, TikTok También los invito a que se suscriban al canal, le den like al video Y también los invito a que les envíen este video a alguien que quiera lubricar su clutch O para que también sepa un poco del mantenimiento de estos chicotes Así que pues vamos a comenzar Bueno pues una de las cosas que vamos a necesitar antes de comenzar es el aflojatodo Puede ser este o el DW40, no me acuerdo como se llama, el azulito, pues ese Y una aguja, es principalmente lo que vamos a ocupar, y un trapo Así que pues ahora sí vamos a comenzar Bueno pues lo que tenemos que hacer es vaciar Bueno yo le voy a usar una tapita, pueden usar un vasito desechable, lo que quieran Vamos a echar tantito, aflojar todo en la tapa hasta que se haga líquido Bueno y una vez que ya lo tenemos líquido, pues vamos a proceder a absorberlo con la aguja Estoy haciendo un aso a la mano, así que disculpen si sale un poco molida la tapa Listo Nos llena, vamos al siguiente paso Bueno y pues antes de comenzar a vertir el líquido, les recomiendo que pongan un trapo aquí Porque por aquí va a salir el, por aquí tiene que salir todo el líquido Aquí por el chicote, entonces obviamente va a manchar acá, así que Les recomiendo que pongan ahí un trapo viejo que tengan Para evitar que escurra en las piezas de la motocicleta Y ahora sí vamos a la parte de arriba En esta parte lo primero que vamos a tener que hacer es quitar el capuchón de aquí Y una vez que hemos quitado el capuchón, pues hay que aflojar esta tuerquita Esta rondanita que está aquí, tuerca rondana Y una vez que la hemos aflojado hay que hacer que coincidan estas ranuras Vamos a coincidir estas ranuras Estas Aquí podemos meter bien perfectamente la aguja, un poquito más, lo más que se pueda Y pues tendremos que ir inyectando el líquido Poco a poco Y despacito Espacio, despacio La aguja se siente muy dura Bueno, sí, a la hora de presionar se siente muy duro Pero es normal porque La viscosidad de la floja, todo es más gruesa Y el orificio por donde sale es muy chiquito Y para ayudarle a que baje el líquido tenemos que presionar el chicote varias veces para que vaya bajando el líquido Bastante, bastante, hasta que salga por el otro lado Donde pusimos el trapo Le echamos lo que resta de la jeringa Y metemos aquí la jeringa otra vez Y presionamos despacito, despacito Una vez que lo echamos todo Y una vez que lo echamos todo Otra vez Jalamos el chicote para que el líquido vaya bajando Esto realmente no es tan difícil Pero le va a ayudar mucho para alargar la vida del chicote También no se olviden de echar un poquito aquí Para lubricar esta parte que queda expuesta Y ya después retiramos el exceso O el exceso lo limpiaremos con un trapo Pero también hay que echarle aquí esta parte que está expuesta Listo Ya que está ahí Ya que le echamos en la parte de la manija también Pues procedemos otra vez a acomodar todo como estaba Ponerla Esta rosquita como estaba Y le ponemos Su capuchón también Para que lo cubra Además del polvo del agua Y pues así es como estaría quedando ya Listo Verificamos que Ya está saliendo por acá Como pueden ver aquí ya está Todo el líquido Puedes presionar ahí el chicote Deje la manija Esta ya salió por acá Entonces ya nada más es cuestión de Dejar que se lubrique bien todo Y retirar el exceso Cuidar también que no se hayan suciado Las demás piezas Lo que hace es que le afloja todo Aparte de aflojarla Este cubre del óxido Y del polvo Estas piezas metálicas Los ayudan a mantenerse más En óptimas condiciones Y pues ya Eso sería todo amigos En Con respecto a Lubricar el clutch Si te sirvió el video Dale like Te invito a que te suscribas al canal Sígueme en mis redes sociales Y Nos vemos en el siguiente video Buenas rutas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!